Turi Familia, en Tacones, llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo. Carolina Lorenzo, mi compañera y colega dominicana, como toda la semana, nos trae un rincón bonito de la República Dominicana. En esta semana nos manda la segunda parte de Zahoma. Zahoma es un municipio que está muy de moda, República Dominicana, que la gente va a vacacionar. No tiene playa, son más bien montañas, campesinos, pero es una comunidad muy hermosa y que está muy de moda. Así que yo invito a todos los que nos ven, que si van por la isla, se den una vueltica por allá, por Zahoma. Así que Carolina, adelante con tu segunda parte de Zahoma, República Dominicana, hoy en Turi Familia, en Tacones. Zahoma es un municipio bastante limpio, muy, pero muy limpio, con temperaturas muy agradables. Ayer conocimos este proyecto maravilloso que les presentamos en este reportaje de la semana pasada, lo que es Campo Verde, donde tiene un afluente espectacular. Y hoy vamos a seguir conociendo las atracciones de San José de las Matas. Acompáñame. Nuestro viaje de Turi Familia de esta semana te llevaré a seguir conociendo los atractivos ecoturísticos del municipio de San José de las Matas. Para llegar al destino que en breve te mostraré, se recorre un trayecto desde el municipio de Zahoma, entre hermosos y frondosos arbustos, característicos de esta zona de la provincia de Santiago de los Caballeros, localizada al norte de Osibao, de República Dominicana. Entre 30 y 35 minutos recorrimos desde el municipio de Zahoma, para llegar al balneario conocido como Aguas Calientes. Un lugar que sin duda te invito a conocer en familia. Nos preguntamos por qué el nombre de Aguas Calientes o Termales. Las aguas termales son aquellas que emanan a la superficie terrestre con una temperatura al menos de 4 centígrados más alta que la temperatura media anual de la localización donde se encuentra, pues han sido calentadas por formaciones geológicas subterráneas que se encuentran a mayor temperatura que la ambiental. En este lugar que ahora les presento, una de sus piscinas instaladas recibe las aguas termales o calientes, como establece el nombre del proyecto. Y después de rodar, 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 rodar un buen poco, señores, llegamos a Aguas Calientes. Vamos a descubrir que es este lugar que nos dicen es muy especial. Parabógicamente, Aguas Calientes solo es este pequeño envase en forma de jacuzzi en San José de las Matas. Todo lo demás nos dejó sorprendidos con su fluente de aguas cristalinas y super fría en las cuales estábamos desafiando sus heladas aguas. Aguas Calientes, como es conocido, es uno de los lugares que te invito a poner en agenda en tu próximo viaje de turismo interno al norte de República Dominicana. Será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!